y no 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 hay mucha gente queriendo estudiar para el siglo 2023 pero no tiene donde fundamentalmente en la educación superior sí, sí, muchos están indecisos todavía, estamos en época de grabación y de repente usted no se ha decidido qué tal, qué tal, qué tal, qué tal amigos, amigos, estamos ya listos y puestos grabando un video más estamos ubicados aquí en lo que es el campo Lempira del municipio de Tacaná, San Marcos una actividad muy bonita que se estará realizando el día de hoy, ya que se está realizando la competencia de los barriletes así es amigos, amigos, saludos, saludos desde el municipio de Tacaná, San Marcos a todos nuestros amigos que nos están visualizando nuestros videos de ahí por este canal sí, bendiciones, bendiciones, estamos ya listos grabando este video también se cuenta con la carrera de trabajo aquí lo que es la actividad de la competencia de los barriletes también ahí hay psicología psicología por supuesto así es amigos, amigos, saludos, saludos a todos nuestros seguidores les invitamos que comparten nuestros videos ahí suscríbanse a al canal guatemita canal el seguimiento de en en y por supuesto ahí se complementa esta carrera que es para para impartir docencia estamos disfrutando una actividad muy bonita aquí con toda la con toda la sociedad en la caneca que hoy se asuman a esta actividad que se está realizando el día de hoy en la oficina administrativa al callo principal una competencia de los volar los barriletes 33 47 81 7 2 y en redes sociales como universidad regional tacaná aquí en la universidad regional de guatemala tu futuro y economía es nuestra prioridad por eso mantenemos tu tu boca para que cumpla sus sueños en la ciudad para el desarrollo universidad regional guatemala por supuesto estamos también invitándolos a quienes están arribando a este recinto para que puedan inscribir su barrilete están las compañeras ya no necesitan recuerden que se va a premiar tres categorías así que usted acérquese a inscribir su barrilete para que pueda concursar recuerden la inscripción es gratis no se cuelga nada solo acérquese lleve su barrilete eso sí deje sus barriletes y también si se quiere pintar la carita del pequeño ahí está pues academia beauty rose en cuanto a maquillaje a belleza si usted se quiere realizar un alisado que será pues cambiarse de color el cabello pues ahí están prestando todos estos servicios en academia de belleza beauty rose que hoy está con nosotros en este evento de concurso de barriletes también si hoy ustedes pues a finalizar este evento pues no le dan ganas de ir a cocinar verdad y está pensando en ir por un almuerzo eso me suena invitación eso me suena invitación eso me suena invitación algo me quiere invitar hoy usted quiere hoy hombre claro claro y pues por qué no nos vamos a café y restaurar mi mamá donde ofrecen almuerzos cenas y reflexiones tienen espacio apto y cómodo para toda la familia y cuentan con servicios de terraza para que usted pueda disfrutar de un platillo riquísimo observando ahí pues el espacio porque tiene un espacio donde se tiene una pista maravillosa entre café y restaurar mi mamá además organización de eventos como bodas cumpleaños 15 años graduaciones también cuenta con reservaciones privadas así que no dube usted en visitar café y restaurar mi mamá próximamente desayunos estamos invitados en la salida a barriletes ángeles así que recuerde visitar café y restaurar mi mamá ¿no es un hecho de invitación o un recorreo? es un directo de directo así es que hay un espacio en mi apretar la agenda entonces nos vamos y necesitamos el café y restaurar mi mamá y si no se nos dieron nos invitamos y nos vamos está gracias a licenciado Medi Mazaliegos también licenciado Medi Mazaliegos que en su caso el solaje con mía también en América de en el radio con patrocinada distintos eventos acá con nosotros además si no se equivocaron entonces es el centro de una firma de guardiaos acá en este canal y si no más a rato la media bueno se va preparando la otra dupla en los comerciales esa es la vuelta que le iremos dando agradecemos en realidad a muchas pero muchas 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 personas que creen que confían en esta marca en la marca radio pública y pues hay mucho mucho que hacer un ser que está fundamentalmente con nosotros inscriba su marilete inscriba su gesto en su marilete y pues echa a volar su imaginación si por supuesto es un evento organizado para grandes y pequeños en esta mañana para disfrutar recuerden hay tres categorías y estamos observando que pues pueda venir algún barrilete grande para que pueda competir porque recuerden el premio es muy llamativo son mil quetzales que no podemos hacer con mil quetzales mi estimado profesor Mario Melasquez verdad y bueno si usted trae su marilete pequeño o creativo pase a inscribir la inscripción es gratis recuerde también hay categoría en cuanto a elevación y creatividad son las tres categorías que hoy se van a estar calificando en este concurso así que también si se quiere pintar las caritas vemos que ya los tienen saturados a quienes están con nosotros hoy a la Academia de Belleza Beauty Rose en donde queda la Academia de Belleza Beauty Rose mi estimado como italiano se ve que está en el tratamiento para crecer y que no hay ustedes que nos están quedando calmo complicado a mí que le pinten el pelo jajaja que le pinten la calma jajaja no ahí Beauty Rose arreglita el batería del maestro a los machos ahí en general Beauty Rose sí, ahí están ahí están ahí están los trucos entonces para vosotros están los malos machos proyecto nuestro compromiso ubicados en el barrio Florio arriba de la terminal de buses salida de San Marcos si de construcción se trata en Ferretería de Buencarcito pues ahí hay todo tiene solución ahí hay de todo para pues para que ustedes estén abastecidos de materiales de de obra incluso materiales eran puestos en obra también para mujeres Fernando buenos días buenos días cuán correl un saludo a todos a todos a todos estamos ya grabando un vídeo más estamos instalado lo que es el campo en la empira del municipio de tacaná san marcos ya que hoy se está realizando un concurso de barrilete por ser el 2 de noviembre es la actividad que se realice el municipio de tacaná un concurso de barriletes por supuesto ya a punto de iniciarse este evento de concurso de barriletes le damos el agradecimiento a otra de las casas patrocinadoras que hoy están con nosotros y es laboratorio clínico tu salud es nuestro compromiso ofrecemos buena atención en nuestras instalaciones ubicada en calle real zona uno de tacaná contamos con el equipo computarizado para realizar toda clase de pruebas que tu médico solicite análisis de heces y de orina infección de helicobacter pylori en sangre y en heces prueba de embarazos efe rp sr aso sífilis bih hepatitis pruebas hormonales pruebas para detectar el cáncer hematología completa y muchas pruebas más atendemos de seis treinta de la mañana a cuatro de la tarde de domingo a viernes atención del químico biólogo encargado y personal capacitado recuerde usted si su médico le solicita ahí exámenes de laboratorio no duden visitar laboratorio clínico vidas efectivamente es otro de los patrocinadores de margeneta dos mil veintidós laboratorio clínico vidas ahí se hace presente también por supuesto para el dos mil veintitrés busque usted gente originaria de tacaná busque usted búsquenos 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 en colegio tacaná que ya abrió sus puertas ya están abiertas las inscripciones en colegio tacaná crea tu futuro brillante con colegio tacaná ofrece servicio de primaria primaria ciclo básico bachillerato en ciencias y letras con orientación en computación además tienen complementos como intercap computación y lo más importante que la es que lo es la educa a quienes tienen elevado su base bajarlo para empezar ya con esta con la prevención sería el consejero nuevo rafa por allá de la rafa ha perdido así sería verdad a bajarlos para empezar a necesitar las posiciones en cuanto a elevación pero todo esto ha tenido mucho que ver con nuestros patrocinadores y son patrocinadores que creen que confían en la marca de radio solo un detalle vamos a nombrar a quienes son posibles ganadores pero necesitamos que estén por acá para ver qué tan lejos están jefferson de barbeta el que tal david vegas de estrella fugaz carlos david de mala alan pérez es la golondrina y laura gonzález el barriolete de puntitos de estos seis tres son ganadores pero necesitamos que se acerquen para conocer lo lejanos que están por favor y es que para calificar esta categoría ahí pues se tuvieron que utilizar binoculares porque realmente es mucho lo que algunos se logran elevar y bueno nuestra lista no llega tanto menos este vídeo así que es una agradecimiento especial para quienes están aquí ahí observamos en la descripción llegaba papá a inscribir el barrilete de su hijo llegaba que los amigos y eso pues es muy bueno porque es para compartir de eso se trata en este tipo de actividades si a nosotros en lo particular nos asombra que otros años han venido barriletes muy vistosos pero en la concurrencia no ah y 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 Así es amigos, estamos ubicados aquí en lo que es el Campo Lempira, en el municipio de Tacaná San Marcos, con el concurso aquí de los barriletes. Oye, les invitamos, les invitamos que compartan nuestros videos. Con el fondo de un partido político. Pero vaya, esa es la temática que van a utilizar Rafa y Oseas, quienes están encargados en estos momentos de la parte calificadora de este evento. Compuendo con usted, Nancy, cuando dicen que este es un evento familiar. Este es un evento entre amigos incluso. Porque yo veo grupos allá, grupos acá, de repente están conversando entre amigos, tomándose una bebida, tomándose una foto, coméndose un helado. Pero es una convivencia social y más que social, familia. Sí, exactamente. Y es una de las culturas que Radio Ríos Vida, que falta a los canales, que como usted decía, de la actividad, que quizás se para mucho con la pandemia. Y que voy por hoy. Pasar a inscribirse con las compañeras en las diferentes categorías. Recuerde, está elevación, tamaño y, por supuesto, creatividad. Así que, pues, qué alegre verlos disfrutando en familia, con los amigos. O usted que está en casita, pues también le hacemos la invitación para que haga acto de presencia aquí en el campo municipal y a quienes están en el Facebook Live. Pues también un saludo muy especial. Sabemos que hay muchos compatriotas en la Unión Americana. Y bueno, es que estas son, pues, culturas, tradiciones, netamente, guatemaltecas. Bueno, muy bien. Vamos a iniciar con este concurso. A todos los que se inscribieron en categoría elevación, les vamos a suplicar que se ubiquen sobre la línea que está en el medio campo. A partir de ahí se va a iniciar a calificar la categoría elevación. Todos, ubíquense sobre la línea del medio campo y de ahí se va a empezar a observar, pues, la elevación, por supuesto. Vamos a iniciar con este concurso. A todos los que se inscribieron, a todos los chicos, a quienes ya están inscritos y a quienes no, aún tienen tiempo para pasar a la mesa, estamos aquí por donde están las bocinas. Donde están las bocinas, estamos ubicados. Están ubicados ahí las compañeras del 97.5 para inscribir su barrilete para que pueda concursar en categoría elevación. Vamos a iniciar con esto, mi estimado Ligrafa. Iniciamos entonces, les vamos a suplicar que se ubiquen en este espacio donde está la línea, sobre la línea. A partir de ahí va a ser el punto de partida del barrilete. El barrilete que ya esté elevado no ingresa al concurso. Así que, por favor, todos los chicos que se inscribieron en categoría elevación, vamos a iniciar ahí, ya está el jurado calificador para poder evaluar la elevación respectiva en categoría elevación. Así que no importa el tamaño, no importa la medida, lo que va a contar es cuánto su barrilete se haya elevado. Así que ya está la comisión de binoculares también. va a ser observado a través de binoculares para que no exista tanto acá, para que digan, pues, no, es que el mío se ve, es que el mío no se ve, el mío ya se ve. Entonces, ahí están los binoculares especiales para observar los barriletes. Así que, ubíquense sobre la línea del medio campo para poder tener un orden y no, pues, enredar los barriletes. Bien, en este caso, vamos, Nick, con el evento. Todos los niños, todas las personas que van a competir en la categoría elevación, bajen, por favor, los barriletes. Todos ya al suelo. Vamos a iniciar en este momento el conteo regresivo. En un minuto, entonces, vamos a dar un ver de todos ahí al centro del campo, por favor, todos los que están inscritos en la categoría elevación. El primer lugar, 150. El segundo lugar, 100. Y el tercero, 50. Así que, todos los que están en la categoría elevación, al centro del campo, en la línea blanca del campo, vamos, entonces, a iniciar a partir de este momento. En conteo regresivo, mi estimado Nick, todos los barriletes abajo, todos los que van a la categoría elevación. En este caso, el que está ya con los peores de San Marcos no participaría. El águila que está de este lado no participaría porque están ya arriba. Así que, vamos todos abajo, todos los participantes. Algunos todavía están inscritos por ahí, para la categoría elevación no participaron. Hay todavía la policía. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Me ha seguido el número de este lado. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y elevar los barriletes en la categoría Taman. Apreciarles, amigos de Paraná San Marcos. Gracias por ser parte de la actividad del concurso de barriletes de este 2022. En el campo municipal, cuidado con los hilos por ahí. Cuidado con los hilos y los barriletes, todos los que se están enredando por ahí por ese sector. Ya inició oficialmente Nick Oseas con el concurso de barriletes en la categoría de elevación. Todos los barriletes participantes en este momento vamos a dar un tiempo prudente para que puedan elevarse por ahí. Y el que más, el que más hilos suelte, el que más hilos suelte por ahí es el ganador de esta categoría. Primer lugar 150, segundo lugar 100 y tercer lugar 50. Además hay que dejar el teléfono un ratito en casa y véngase a ser parte de esta actividad del concurso. El concurso de barriletes edición 2022 y muchas gracias a ustedes que ya están presentes en este concurso que organiza Único FM en la frecuencia 97.5. Por supuesto, y estamos observando que ya habían tres barriletes ya muy elevados, esos no participan. Así que a partir de la cuenta regresiva estamos observando quienes están impulsando ya su barrilete. Ellos sí compiten, estamos aquí realizando la observación respectiva. Así que usted nos avisa cuál es el barrilete y quién lo porta. Así que la inscripción ya está hecha. Entonces estamos con la categoría elevación. Gracias, Lick, donde se encuentra para poder ubicarlo en este sentido, en el campo. Ya que estamos aquí dispersos. Donde estamos apreciable, Lick, para poder ubicarlo en este momento. Ahí con la calificación respectiva para que el público también pueda tenerlo presente. En el centro del campo nos ubicamos, Lick, para calificar este concurso. Lick, ¿dónde anda Lick Oseas? ¿Dónde anda Lick? Por ahí no lo veo. Aquí estamos, aquí, aquí, casi en el centro. Ah, bueno, ya estamos, Lick. Ya estamos. Está buscando para la playera blanca. Bueno, estamos ya, Lick, ahí cerca del centro del campo. Está Lick Oseas con la gorra de identificación de única. Ahí voy a estar presente también para lo que es la calificación respectiva en la categoría de elevación. Así que en la categoría tamaño, tamaño, va a ser en un momentito también a todos los participantes de la categoría tamaño. Mil quetzales al más grande. Hoy mil quetzales al más grande. Así que, ¿quién va a ser el ganador de los mil quetzales, Lick? Bueno, ahí estamos observando que ya hay competencia en esta categoría. Mientras tanto, estamos observando. Si usted ya elevó su barilete, llámenos para ubicar a qué distancia puede estar su barilete. Y así poder anotarlo en esta ocasión. Ya estamos aquí en el centro del campo. Solo avícenos dónde está su barilete. Y así poder observar a qué distancia. Porque ya habían tres. Pero me parece que ya descendió uno. Y ahí estamos observando muy minuciosamente esta competencia en categoría elevación. Hoy nos corresponde la calificación. Así que, por acá estamos. Para servirles si su barilete se está yendo, avísennos. Porque lo contrario, no podemos ubicarlo después. Aún con los famosos binoculares que decían por ahí. Y recordándoles que también un requerimiento en la categoría tamaño es que debía llevar el logo de la estación, Lick. Uno de los requisitos es colocar el logo de la estación en los bariletes en la categoría tamaño. Así que para todos los participantes, como advertencia. Pero bueno, se están elevando bastante estos que son los de la categoría elevación, Lick. Ah, bueno. ¿La golondrina o el otro? Ah, bueno, perfecto. Ahí tenemos el control, no hay problema. Así que vamos, Nancy, con el micrófono para que podamos continuar en esta ocasión con la actividad de bariletes desde el campo municipal. Bueno, sí, continuamos. Les suplicamos a quienes ya tienen elevado su barilete. Vamos a pedirles de favor que levanten la mano. Ahí está Rafita, está Nancy también, quien nos está ayudando a observar. Así que levanten la mano para ver e ir calificando. Me imagino que habrá tiempo suficiente para poder competir y sobre todo que el barrilete no descienda antes de lo indicado para poder evaluar la categoría elevación. Así que, pues ahí está Rafa y el licenciado Seas, quienes son los encargados de estar observando la elevación. Ahí están en el centro del campo. Y bueno, más adelante también se llevará a cabo la premiación de la categoría creatividad y, por supuesto, también de la categoría tamaño. Pues ya mencionaban cuáles serán los premios correspondientes para ambas categorías. Así que si usted está ahorita, pues, concorzando para elevación, pues ahí están los designados ya, observando. Ahí están los binoculares. Allá están los compañeros, observando la categoría elevación. El licenciado Rafa y el licenciado Otero, que ustedes lo pueden escribir por el abogado, que hoy tiene la primera carta. Llega de cabeza también las compañeras, con la línea de instrucción. Así que si usted quiere venir a un servicio para tamaño, creatividad, pues ahí están, por supuesto, el saño Ovali y el saño Fernanda, que son las encargadas de estar inscribiendo. Así que observamos a varias familias, observamos a hermanos, observamos a amigos, quienes quizás, pues, se juntaron para realizar su nuevo respectivo. Y, por supuesto, esto es muy bueno porque, pues, lo lleva a convivir. Recordemos que esta es una tradición, pues, guatemalteca y se lleva año por año. Y ya lo mencionaban los compañeros, esto es algo que Radio Unica ha organizado a través de los años y que por cuestión pandemia se paralizó. Pero, por supuesto, en el 2022 también lo llevamos a cabo. Así que, pues, bienvenidos a quienes están haciendo acto de presencia, a quienes están a través del Facebook Live, a través del 97.5 La Frecuencia FM y, por supuesto, a través del canal 55. ¡Suscríbete al canal!